¡Hola amigos de Sensaciones! Esta semana vamos a aprender a hacer una pulsera de puntos hecha con Kumihimo. Bueno quiero empezar recordando que todas las semanas tenemos cursos en nuestra tienda Sensaciones los martes y los jueves. Ahora vamos a empezar a hacer la pulsera. Para empezar necesitaremos el disco Kumihimo redondo, dos hilos de 90 centímetros de un color que os guste, yo he elegido este rosita y de cola de ratón pero podéis elegir el material que queráis y luego otros seis hilos de otro color. En este caso yo he elegido el negro para que los puntos queden en rosita y resalte más. Bueno pues entonces juntáis las puntas de todos los hilos, tanto los negros que hemos cortado como el rosita. Entonces juntamos las puntas y aquí en la mitad si tenéis un trocito de hilo que os sobre, lo atáis para que no se os mueva. Hacemos un par de nudos, uno y dos. Entonces estantar la introducís por el agujerito de aquí. Y ya para agarrarlo lo tenéis aquí ¿vale? Entonces ahora la colocación es la siguiente, vamos a ir poniendo, cogéis dos hilos, dos negros y los ponéis aquí en el puntito de arriba a la derecha y dos rositas y los ponéis en el lado de la izquierda en el mismo punto. Luego otros dos hilos negros en este punto de la derecha y otros dos negros en el punto de la derecha pero abajo en vez de arriba. Luego en este lado lo mismo, cogéis dos negros y los ponéis a la izquierda y otros dos negros y también los ponéis a la izquierda. Y luego abajo pues el rosita va a quedar abajo a la derecha y el negro va a quedar abajo a la izquierda, al contrario que arriba. Bueno, para empezar, cogeremos el hilo negro de abajo a la izquierda y lo subiremos arriba a la izquierda. Y el de arriba a la derecha y el de arriba a la derecha lo bajaremos abajo a la derecha. Y giramos en contra de las agujas del reloj. Y hacemos lo mismo, el de abajo a la izquierda, arriba a la izquierda y el de arriba a la derecha, abajo a la derecha. Y volvemos a girar. Y así continuamos hasta que consigamos el largo de la pulsera que deseemos. También quiero recordaros que en nuestras riendas Sensaciones podéis encontrar todo lo necesario para realizar vuestros avalorios. Estamos en la calle Badajoz. Diviértete haciendo tus propias creaciones por muy poco dinero. Si quieres aprender a hacer esta pulsera, ven a nuestros cursos gratuitos los martes y los jueves. Bueno, ahora vamos a mirar. Estiramos un poquito de aquí. Y si os dais cuenta, van quedando los puntitos en color rosa y lo demás en color negro. Os recuerdo que para saber por dónde iba a ir, solo tenéis que dejar el de la izquierda arriba. De forma que aquí queden tres, aquí queden dos y aquí quede uno. Para saber que luego el siguiente paso será bajar el de la derecha. Porque este es el primer paso y este ya sería el segundo paso. Para saber la medida de vuestra pulsera, deberéis medir la circunferencia de vuestra muñeca. Como mi muñeca son más o menos 16 centímetros, pues tendréis que ir midiendo más o menos hasta llegar a esa medida. Tenéis que seguir todavía un poquito más y luego tenéis que tener en cuenta siempre la medida del cierre que le vayáis a poner. Vamos a medir otra vez. Ya van 13. Pues ahora, si tenéis el cierre hecho, pues solo tendréis que medir lo que mide. Yo en este caso lo tengo deshecho, entonces primero lo voy a armar y después voy a medirlo y eso se lo descontaré a la pulsera para que no me quede grande. Bueno, una vez que lo hayáis terminado de montar, pues lo medís. Son 4 centímetros más o menos. Como ya llevamos 13, pues ya haríamos 17, entonces nos pasaríamos un centímetro. Pero no pasa nada porque siempre al ser abombadita la pulsera, pues para que te quede más pegadita siempre es mejor darle un centímetro de más. Al igual que si fueran bolas gorditas, porque si fueran planas, pues quedaría tan pegada a la piel que no se notaría. Entonces, ya vamos a desmontarla. La primera parte, vamos a hacer esta que es la más fácil. Vamos a quitar el hilito este y cogemos una de las mitades del cierre, esta por ejemplo, y si veis que entra bien, pues entonces pasamos a echarle pegamento. Echáis una o dos botitas y procedéis a poner los hilos dentro. Hacéis un poquito de presión y ya lo tendréis dentro. Bueno, la segunda parte, cogeis bien pegadito al final todo lo que podáis y vais soltando los hilos. Una vez que estén sueltos, cogeis el desafil y justo donde termina la forma de la pulsera, ponéis el desafil bien agarradito. Y así ya, cuando lo vayáis a introducir en el otro terminal, no se os va a escapar. Cortáis más o menos lo que sería un centímetro, que queda un centímetro más o menos. De momento, si luego tenéis que cortar un poquito más, pues cortáis. Pero para empezar así está bien. Y veis, si al entrar el terminal queda desafil fuera, pues seguís cortando otro poquito. pegamento, hasta que veáis que no se ve por fuera. Y ahora ya quedaría que no se ve. Entonces, echáis un par de gotitas de pegamento, introducís, así en el terminal. Y ya tendríais hecha la pulsera. Pulsera de puntos hecha con kumihimo. ¡Eh! ¡Eh! Y ahora queda ralentí. ¡Eh! Y ahora ya está poniendo ralentí.